Aclama a Dios tierra entera, canten todos un himno a su nombre, denle gracias y anlávenlo, ¡Aleluya! Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó y vio sin ilusión, alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón, alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón, alegres hoy, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor, alegres hoy, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor, cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió, mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor, mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor, alegres hoy, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes, y con su Espíritu. hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo, dispersado en tus casas, bienvenidos, bienvenidos a la Eucaristía, hoy. sabemos que siempre Jesús camina con nosotros, entonces hoy, para prepararnos por nuestro encuentro con Jesús, nuestra esperanza, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres el Cordero, tú solo eres el Cordero, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre, al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza, el día de la resurrección. O nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive arena contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentamente la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios los resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte les retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también, mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad, al patriarca David, murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono. Con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios los resucitó, y de ellos todos somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viviendo y oyendo. Palabra de Dios. Llevado a los cielos por el Padre el Espíritu Santo, Llevado a los cielos por el Padre el Espíritu Santo, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti, yo digo al Señor, tú eres mi bien. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 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 Por eso se me alegra el sendero de la vida. Señor, me seventyarás el sendero de la vida. Señor, me enseñara. Señor, me enseñarás el sendero de la vida, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida, me sacerás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzgue imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien los resucitó de los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor Jesús explícanos las escrituras Haznos sentir arder nuestro corazón cuando nos hablas Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaus situado a unos once kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron Y él les preguntó de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza Uno de ellos llamado Cleofaz le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado Pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron Entonces Jesús les dijo ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrará en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él Ya cerca del pueblo a donde se dirigían Él hizo como que iba más lejos Pero ellos le insistieron diciendo Quédate con nosotros Porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban a la mesa Tomó un pan Pronunció la bendición Lo pateó y se lo dio Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron Pero él se les desapareció Y ellos se decían el uno al otro Con razón nuestros corazones ardía Mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros Los cuales les dijeron De veras Ha resucitado el Señor Y se le ha aparecido a Simón Entonces ellos contaron Lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Palabra del Señor Muy bien Saludos a todos Que están viendo En vivo Ahora Jesús Nunca nos Abandonará Amén Pues En las escrituras Escuchamos la primera homilía de San Pedro La proclamación La proclamación De la fe Lo que empezó la misión de la iglesia del ser Sacramento de Jesús Un encuentro con Jesús Que está vivo ¿Y en qué consiste la proclamación? Pedro habló De un hombre Jesús De Nazaret Una persona de carne y hueso Que caminó En nuestro mundo La primera carta de San Juan Capítulo Cuarto Dice En esto Ustedes conocen el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu que no confiesa a Jesús No es de Dios Y Pedro sigue Dio que este hombre hizo gran obra Señales Milagros Maravillas Fue captado y condenado A la muerte En la cruz Por los líderes religiosos Y este sufrimiento de Jesús hasta la muerte Era parte del plan De Dios Antes de todos los tiempos Los hechos de los apóstoles Usaron la palabra Pronóstico Hemos escuchado pronóstico Con los doctores Que significa Literalmente Saber antes Y también usaron Per horizonte Que significa Mira el horizonte es el punto Donde el cielo y la tierra se tocan Entonces Antes 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 de la Encarnación De la vida eterna Esta toca del cielo Y la tierra Y Manuel Al mundo Jesús Nazaret Que fue crucificado Y murió Dios Resucitó De la muerte Amén Y somos Testigos De esto La muerte No pudo Retenerlo No solo Resucitó De los muertos Sino que está Exaltado Ahora A la diestra De Dios Y todavía Está actuando Y activo En este mundo Pedro Pedro dijo Él nos dio El Espíritu Santo Que nos ha dado Poder Y nos ha transformado Del miedo A la fe Del dolor A la alegría Noticia 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 de última hora Jesús Está Vivo Cuando nosotros Como iglesia Oramos en el nombre De Jesús Estamos orando A nuestro Señor Exaltado Vivo Cuyo nombre Está por encima Sobre todos Los nombres Porque todo El poder En el cielo Y en la tierra Se le ha dado El Padre Jesús Deramó Su sangre Para deramar El Espíritu De Dios En nuestros Corazones Este mismo Espíritu Y gloria De Dios Que salió Al templo A causa Del pecado Jesús Vino Para cumplir El deseo Del Padre Desde el principio Caminar Y conversar Con sus hijos Este deseo De Dios Desde el jardín Hasta ahora Y para sacar De nuestros corazones Esta gran miedo Que tenemos De la muerte Un lugar Del abandono Total Y oscuridad Este miedo De la corrupción De nuestra carne De volver A nada El miedo De no ser visto De abandono Abandono Jesús Probó Este abandono En la cruz Y la muerte Para todos Y resucitó Para darnos Una esperanza Que no puede Ser decepcionada Una garantía Inquebrantable De que pase Lo que pase Dios No abandonará A su amado Aquellos Que están Unidos A Jesús No probarán La muerte Nunca Habrá Un momento En tu vida Cuando estés En el Jades Cuando no seas Visto Ni sustento Y abrazado Por el amor De Dios Incluso Cuando no Lo sientes O ves Jesús Es el camino A la vida Y hay plenitud De gozo En su presencia Porque es nuestro Consolador Nos llena De esperanza Y es nuestra Esperanza Y vemos esto En el camino Hacia Emmaus Un momento De Desesperación Desesperación Para los Disípulos Después De la muerte Del Señor Mira Sé que Algunos Sienten Desesperado En estos Días En estos Momentos De COVID 19 Otros Están En luto Por la muerte De un ser Querido Como estos Dos discípulos Parece que Todos tus Planes Y tu esperanza De salir Adelante Está destruido O ha sido Destruido Pero déjame Decirte Un secreto Jesús Camina Contigo Quizás Estás Caminando Lejos Del lugar Donde Cristo Te llama Hacia Tu propio Emmaus Presta Atención Puedes Escucharlo Susurar ¿Qué Está Pasando Háblame Estoy Aquí Contigo Aunque No Puedes Verme Jesús Les Preguntó Estos Dos Disípulos Literalmente ¿Qué Palabras Están Lanzando Mientras Caminan Por el Camino Jesús Quiere Escuchar Lo que Está Pasando Pero Él Quiere Llevarnos Más Allá De Las Circunstancias Más Allá De Las Noticias Del Mundo De Las Noticias De Mi Cuerpo Las Noticias De Mis Pasiones Para Escuchar La Voz De Dios Que Nos Da Vida Lo Que Necesita No Es La Perspectiva De Su Mente Su Mente Humano Pero La Perspectiva De Dios Sobre Las Cosas Eso Viene De La Palabra De Dios De Las Profetas De Las Escrituras Esto Tiene Que Ser Las Palabras Que Lanzamos En El Camino Las Palabras Que Nos Preocupa Y Jesús Les Enseñó Que Todas Las Escrituras Habla De Él Porque Al Escuchar Sobre Lo Cristo Con Él Y En Cristo Es Pasar De La Oscuridad A La Luz De La Muerte A La Vida Eterna Es Arder Nuestros Corazones Es Como Moisés Encontrando Dios Vivo En Un Fuego Pero Ahora No En La Montaña Pero Tan Cerca Como Dentro De Nuestros Propios Corazones La Presencia De Dios Pero Jesús No Va A Forzar A Nadie A Recibir Este Don Como Los Disípulos Tenemos Que Pedirle A Jesús Que Se Quede Con Nosotros A Dejar Que Jesús Tocando A La Puerta De Nuestro Corazón Entrar Y Comer Con Nosotros Y Creo Que Estas Son Las Palabras Al Corazón De Estas Escrituras De Hoy Escucha Los Disípulos Ellos Le Insistieron Diciendo Quédate Con Nosotros Porque Está Atadeciendo Y El Día Ya Ha Declinado Y Entró A Quedarse Con Ellos Y Entró A Quedarse Con Ellos Y Le Conocieron Al Patir Del Pan En La Comunión Pues Para Terminar Siempre He Pensado En Esta Desaparación De Jesús Pero La Palabra Que Se Usó En Griego Es Afaino Significa No Manifiesto Puedes Escuchar La Palabra Epifanía Epifanía La Manifestación Ahora Jesús No Está Manifiesto Como Estuvo En La Carne Pero No Significa Que No Está Con Nosotros Él Vino En La Carne Vivió En El Mundo Murió Fue Resucitado Y Exaltado Para Vencer A La Muerte Y En Vía Al Espíritu Santo El Fuego Del Amor De Dios Para Vivir En Nuestros Corazones Y Asegurarnos Que Nunca Jamás Va A Abandonarnos Aunque No Está Manifiesta Como En La Carne Podemos Escuchar Su Súsura En El Camino Y Hablar Con Él En Oración Escuchamos Jesús La Palabra De Dios Y Nos Nutre Por Las Escrituras Y Plenamente En La Eucaristía Cada Vez Que Proclamamos Y Compartimos Nuestra Experiencia De Jesús Vivo Él Está Entre Nosotros Para Transformar Nuestra Vida Y Llevarnos De La Oscuridad A Luz A La Luz Y Paz Que Así Sea Amén Pongamos Pongamos De Pie También En Las Casas Y Vamos A Hacer La Renovación De Las Promesas Bautismales Nuestra 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 Puerta Para Entrar En Esta Comunión Con Jesús Entonces Todos Pueden Decir Si Renuncio Renuncian Ustedes Al Pecado Para Vivir En La Libertad De Los Hijos De Dios Si Renuncio Renuncian A Todas Las Seducciones Del Mal Para Que El Pecado No Los Esclavice Si Renuncio Renuncian A Satanás Padre Y Autor De Todo Pecado Si Renuncio Ahora Si Creo Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Si Creo Creen En Jesucristo Su Hijo Único Nuestro Señor Que Nació De Santa María Virgen Padeció Y Murió Por Nosotros Resucitó Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Si Creo Creen En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De Los Muertos Y En La Vida Eterna Si Creo Esta Es Nuestra Fe Y Estamos Orgullosos De Profesarla En Cristo Jesús Amén Bueno Entregamos Nuestros Corazones Y Plegarias Como Los Disípulos En El Camino De Maús Pidamos A Cristo Que Se Quede Con Nosotros Y Que Conteste Nuestras Oraciones Por Los Que Buscan La Verdad Y Por Los Que Guían A Quienes Buscan La Verdad Roguemos Al Señor Por Las Autoridades Civiles Y Por Todos Los Que Trabajan Por El Bien Común Roguemos Al Señor Por Los Pobres Los Desempleados Y Por Todos Los Que Luchan Por Sobrevivir Roguemos Al Señor Derogamos Por Todos Los Que Han Sufrido Abuso Sexual Que Puedan Encontrar En Jesús La Sanación Y La Paz Que Buscan Roguemos Al Señor Derogamos Por Todos Los Presentes En Este Lugar Santo Y Por Todos Los Que Reconocen Al Señor En El Rostro De Un Y Otros Roguemos Al Señor Derogamos O Por Nuestros Enfermos O Inválidos Miguel Mercado Jovita Ortega Ana Oribe Patricia Gorman Por Los Recién Fallecidos Gustavo Ortega Por Las Intenciones En La Caja De Peticiones Roguemos Al Señor Derogamos Óyenos La Intención De Esta Misa José Luis Monteros Diva Ancheta Familia Perdomo Ancheta En Silencio Recordemos Nuestras Peticiones Personales Roguemos Al Señor Derogamos Óyenos Padre Amoroso Tú Abres Nuestros Ojos A Tu Hijo Escucha Las Súplicas Que Te Presentamos Y Concédenos Lo Que Nos Acerque Más A Ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por 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 favor Preparen Su Ofrenda Y Recitemos La Oración De La Generosidad De San Ignacio De Loyola Señor Enséñame A Ser Generoso Enséñame A Servirte Como Tú Lo Mereces A Dar Sin Fijarme Lo Que Cueste A Luchar Sin Preocuparme De Las Heridas A Esforzarme Sin Buscar Descanso A Trabajar Sin Buscar Recompensa Seguro De Saber Que Hago Tu Voluntad Amén Que Llevabas Conversando Me Dijiste Buen Amigo Y Me Detuve Asombrado A La Vera Del Camino No Sabes Lo Que Ha Pasado Ayer En Jerusalén De Jesús De Nazaret A Quien Clavaron En Cruz Por Eso Me Vuelvo Triste A Mi Alde De Maús Por La Calzada De Maús Un peregrino Un peregrino Iba Conmigo No le conocía Al caminar Ahora Si En la Fracción Del Paz Más Más de Díaz Que se Ha Muerto Y Se Acaba Mi Esperanza Dicen Que Algunas Mujeres A Sepulcro Fueron De Alba Me Dijeron Que Algunos Otros Hoy También Allá Buscaron Más Acaba Mi Confianza No Encontraron A Jesús Por Por Me Vuelvo Triste A Mías De Ad Maús Por La Calzada De Maús Un Peregrino Iba Conmigo No Le Conocía Al Caminar Ahora Sí En la Fracción Del Paz Oren Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para El De Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Recibe Señor Los Dones Que Tu Iglesia Te Presenta Y Puesto Que Es A Tía Quien Debe Su Alegría Concédele También Disfrutar De La Felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Con Su Espíritu Levantemos El Corazón Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Glorificarte Siempre Señor Pero Más Que Nunca En Este Tiempo En Que Cristo Nuestra Pascua Fue Imolado Porque Continuamente Se Ofrece Por Nosotros E Intercede Por Nosotros Ante Ti El Que Imolado En La Cruz Ya No Muere Porque Sacrificado Vive Para Siempre Por Eso Con Esta Efusión Del Gozo Pascual El Mundo Entero Se Desborda De Alegría Y También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Está En El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana En El Cielo Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sana En El Cielo Oh Sana En El Cielo Santo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Y Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Caliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Porque Este Es El Caliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Deramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Pedón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Este es El Misterio De La Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo José Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévalas Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Sedumieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia En Esta Misa Rezamos Por El Alma De José Luis Monterosa Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Oh Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 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 Llenos De Alegría Por Ser Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntar En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dezca En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Proteídos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es el Reino El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doe No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Su Espíritu Ahora Todos En La Casa Aquí Dense Fraternamente La Paz La Paz Este Con Ustedes Y Con Su Espíritu Ordeno de Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad De Nos Otro Ordeno de Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos 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 La Paz Danos 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 La Paz Este Es El Codero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A La Cena Del Señor Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Digno 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 Amén. En la Eucaristía y sé que todos tenemos gran hambre de entrar en esta comunión con Jesús que es nuestro propósito en la vida. Ahora, sí, no podemos estar presente aquí, pero podemos hacer una comunión espiritual y puede decir estas palabras conmigo de oración. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Tus palabras fueron la luz de mi espera y nos diste una fe más verdadera. Al sentarnos junto a ti para cenar, conocimos quién eras al partirnos el pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Seguimos con nuestra oración. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que tenemos anuncios. Vamos a escuchar. Domingo de Pascua, Florida. Horarios y enlaces están en nuestro sitio web de la parroquia, incluyendo las siguientes invitaciones. Transmisión en vivo, misa los viernes a las siete y media de la noche. Adoración eucarística los miércoles a las seis de la tarde. El Santo Rosario a las nueve de la noche. Y misa diaria en inglés al mediodía. Hora santa con el Padre Ike Udó. En preparación de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los domingos a las cuatro de la tarde. La información está en Facebook, Blessed Hollywood. Censo. Por favor, regístese al censo. Sus recursos y servicios dependen de ello. Los invitamos a visitar nuestra página cibernética, donde encontrarán los eventos de la parroquia, boletines, homilías y horarios de misas. Pues pongamos de pie y muchas gracias a todos que han operando para como permitir que nos transmitir esta misa hoy. Por la música muy bonita, gracias Edgar y Sara y todos. Y los lectores, todos como behind the scenes, no sé la palabra en español. Gracias a todos. Pidamos por la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Y la iglesia dice, Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Y la iglesia dice, Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la iglesia dice, Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres, en este día que hizo el Señor. Que sea bendito, bendito sea aquel, aquel que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen por él, y cada nota hace un canto de amor. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres, en este día que hizo el Señor. En este día que hizo el Señor. En este día que hizo el Señor. Amén.